qué tal amigos hoy vamos a ver lo que es la cura fit de doble lk ya vamos a verlo de cerca ahí tenemos la cura fit 30 0 5 21 de doble lk mi hermano ya 8 y medio 41 cuando presión de venta 299 ya lo puedes encontrar 289 279 269 lo puedes encontrar hasta 329 339 ya mi hermano todo depende del estoy la disponibilidad y donde lo estés comprando en qué lugar ya podemos ver la caja igual como los otros vídeos caja plateada metálica un plomo metálico plomo oscuro también la parte de abajo dos franjas en el costado luego aquí y 18 usan este lado y 18 con usa en otro lado ya en la parte de abajo las dos franjas ya mi hermano ahora vamos a ver por dentro interiormente la cura fit de doble lk ya para que pueda visualizar tenemos el lado derecho y tenemos el lado izquierdo ya la cura fit de doble lk ya vamos a visualizar el lado derecho primero para que tú puedas observar a detalle todos los detalles para que tú puedas respaldarte de una zapatilla original con este vídeo ya para que tú sepas conocer y no te dejes engañar mi hermano ya mira fíjate aquí tienes dicho esco usa el bordado y la línea que va hasta la parte trasera ya a diferencia de los otros modelos en dc sus core grafi este de aquí viene en la parte de atrás te viene el dicho esco usa ya cosas que no vas a ver en el color negro con blanco ni en el color negro con rojo en la cura fiesta que vemos también que aquí tenemos el logo también en color negro y toda la zapatilla de cuero en color blanco ya en este caso puedes observar el logo no está dentro de un rectángulo no está dentro de un cuadrado está solo ya sólo al ras y pegado muy importante mi hermano no te dejes engañar pegado este es un tipo de cuero también si lo puedes visualizar este tipo de cuero tiene muchas como rayaduras no es un cuero liso es un cuero trabajado en mi hermano puedes observar los cortes son perfectos los bordados también el bordado también cuadrado y que dentro del bordado está la equilla en ambos lados puedes visualizar ya tenemos toda la planta bordado y muy importante mi hermano tú ya sabes muy importante las tres porforaciones ya mi hermano las tres perforaciones para mens ya mi hermano tres perforaciones que más tenemos acá esto ya lo vimos ya que por dentro la planta que de colores es de color negro ya por fuera lo vas en contra blanca y también de color negro puerto muy importante vamos a aflojar un poco los pasadores para que tú puedas ver vemos acá el logo de dice de color negro dentro de blanco ya mi hermano mirjate bien fíjate bien es maya no es lona no es cuero es maya y el bordado perfecto el logo debe estar perfecto de manera cocida en cuadrado ya mi hermano ahora vamos a ver la parte de la planta nada de imperfecciones en la pintura el logo de dice es de color blanco ya luego dice color blanco fíjate bien tiene algunas imperfecciones no tiene ninguna mi hermano es un producto original luego el resto es de color negro ya mi hermano fíjate bien este detalle la r ya no te olvides de este detalle la r del logo siempre hay en ese costado nada que arriba abajo ni la r medio de y que parece de no era r perfecto ya tiene que ser un producto perfecto producto original está llevando producto original tiene que estar bien hecho y bien trabajada ya fíjate bien por dentro ahora muy importante vamos a ver por del por el interior pero en el otro lado del lado izquierdo ahorita vamos a ver esta de aquí lado derecho que siempre te viene la etiqueta de nature text 70 y nature text ultra ya mi hermano ojo muy importante no te viene etiqueta de dc con el logo dice y no te viene mi hermano ese de ahí es réplica ya no te dejes engañar no pagues 150 o 200 soles por una réplica mejor llévate con 80 soles más o 90 soles más uno original ya de ahí tienes ahí el logo de la parte de ahí y lo que es el tigre y portador así que vamos a ver en el otro lado pero antes acá también este lado vamos a ver lo que es la etiqueta disculpen 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 siempre hay algunos problemas técnicos vamos a aflojar un poco los pasadores y aquí no hay nada de cortes mientras uno graba mi hermano acá todas las cosas natural lo que pasa es lo que es y listo ya para que tú veas aquí que nadie te esconde nadie te engaña nada ya mi hermano ahí puedes ver siempre fíjate en este patrón fíjate en este diseño más de invierno más de in fabricado en viena y hecho en viena ya mi hermano usa un acá en un centímetro y brasil ocho y medio 41 ya fíjate bien en el código 30 05 29 es men school graphic cuando está hecho a agosto de 22 ya no fíjate bien acá la dc siempre tiene que tener este punto en la parte de arriba que es la r ya parece un poquito pero es una r dentro de un círculo ahí está el logo ahora sí vamos a ver el otro lado para verificar las cosas ya vamos a ver el otro lado del lado izquierdo para que tú puedas ver a detalle todo esto vamos a aflojar los pasadores para que tú puedas visualizar todos los detalles fíjate también disichoy cubusa el logo perfecto el diseño acá bordados acabados perfectos pegado también perfecto el bordado en la parte de delante de la lengua también lengua de maya también perfecto cuero también con las tres perforaciones trabajado ya disichoy usa el logo también perfectos condiciones nada que se ha aplicado pintura nada y la r en la parte del costado no te olvides siempre la pata larga ya la r listo vamos a seguir viéndolo de manera interna visualiza y el logo más de invierno fabricado en viena de hecho en viena 8 y medio 41 30 0 529 cura y 22 de agosto ya mi hermano el punto de la dc en la parte de arriba muy importante en la etiqueta y puedes visualizarla ya vamos a ver por acá fíjate esto mi hermano fíjate esto que yo siempre le digo a todos vamos a sacar relleno para que no nos incomode y vamos a meter la lengua también para que no nos incomode ya puedes visualizar ahí los tres agujeros las tres perforaciones que tienen son las perforaciones que están en la parte de atrás perfora totalmente de que te vale de que tú hagas un huequito acá afuera cuando no vas a cumplir su función que es para la transpiración del pie vemos que tienen el logo el blanco en la parte de acá de la plantilla una plantilla de color negro y la etiqueta de lo que es la importadora que trae las zapatillas que se encarga de distribuir a nivel nacional ya vamos a ver la plantilla como es siempre viene pegada la plantilla una plantilla gruesa una plantilla buena ya de color verde y ahí tú puedes ver lo que es el bordado ahí se puede visualizar ahí está el bordado que tiene toda zapatilla viene bordada y pegada bien hecha bien trabajada se supone que esto es una zapatilla para skater y te tiene que durar ya mi hermano está de aquí en la cura fibe doble de callos y brayán carrillo y hasta la próxima